Una pava lloraba, lloraba sin consuelo Porque quería un pavito, pocos color de cielo Ay pavita, pavita que anda tu viejo haciendo ojitos Yo quisiera ser un pavo apasionado y tener nuestro nidito realizado Yo te cumplo, tú me cumples lo acordado Ay morena, por Dios te quiero a ti Una pava lloraba, lloraba sin reproche Porque quería un pavito, pocos color de noche Uy, ay, ay, pavita, pavita, aquí anda tu pavote Mamá, ya está buscando tu papá Aquí tienes a tu pavo chaparrita Que anda ansioso por un beso en tu boquita Si me dejas o te alejas me palpita Todo el cuerpo, alma, vida y corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video